En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en quererlos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo barato es que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer me incidir en esta vida. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor de verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Y eso va a ocurrir esta noche, porque aquí está Abel Pintos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en sobredad Y hoy queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos Y en tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Creo que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento Que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas Las blancas soplen tu cara Todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Gracias Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca te trato Cada silencio es una nube que va Atrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar O en un adenero Mirándote a mí me abrazaría el diablo sin dudar Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo no me nunca te trato No tengo miedo al fuego Eterno Tampoco a sus cuentos amargos Pero así los yo salgo frío Y mis inviernos son milagos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Murió sin ni que te trato En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar a los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Música Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme Con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Allí me quedé Una mano y el corazón Y la otra excusa Es que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor de verdadero Es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Que los demás Están en la vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta Y quizás sí En una de tantísimos viajes Que hemos hecho Por toda Latinoamérica Un día conocimos A una persona maravillosa Un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos Con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos muchas gracias muchas gracias a todos igual que al mosquito más tonto de la manada yo sigo tu luna aunque me lleve a morir te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin igual que al poeta que decide trabajar en un banco sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón haciendo que firme llorando esta declaración me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio mensare tan solo en ti igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate igual que una flor resignada decora un despacho elegante prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado pero hoy va que se espera como esperan en la plaza de mayo procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso un golpe de suerte un golpe de suerte algún día quiera que se vuelva a ver reduciendo estas palabras a un trozo de papel me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase pase lo que pase y aunque otro me acompañe en silencio te querré tan solo me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque es más cómodo engañarse me callo porque ha ganado la razón al corazón pero pase lo que pase y aunque otra me acompañe en silencio te querré en silencio te amaré en silencio pensaré tan solo y aunque otra vez 下 cosa el gran abel pintos muchas gracias muchas gracias Muchas gracias Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las luces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como juego al viento En una noche de desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Y ahora que no hay más destino Y hay poco para recordar Que yo lo río cuando pasa Porque nunca volverá Oh 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 La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos Y fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós, que se abren mis alas Me pides perdón Te quise comer nada más, como al respirar Te quise comer el viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das, la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir, y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Te quise comer nada más, como al respirar Te quise comer el viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das, la luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir, y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Soplé en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Gracias Gracias Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que ha dicho se disuelve en ti Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca lo haré 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 Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar Y yo nunca lo haré Y yo nunca lo haré Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Y yo nunca lo haré Y yo nunca lo haré Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca lo haré Y yo nunca lo haré No tengo miedo al fuego eterno, tampoco a sus cuentos amargos Pero así los que os salgo frío, y mis inviernos son milagros Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muro es un único atractor Y a tu regreso estaré lejos 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 Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy te das Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Y hoy queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos Porque en tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofren tu cara todo lo que sufri Llegó la música hasta mi ventana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!